Es el nuevo delantero del Racing, Babacar, jugador senegalés que ha militado las últimas temporadas en la Fiorentina, tanto en las secciones inferiores como en el primer equipo. Desde el club se destacan sus grandes cualidades y su proyección de futuro y es que con tan solo 18 años esperan que triunfe y se dé a conocer en Santander. Su incorporación se suma a la de Marcos Gullón, jugador procedente del Villarreal que ayer fue presentado en el Sardinero. La crisis no ha propiciado mucho movimiento en el mercado de invierno, pero el Racing sí que ha podido traer dos nuevos jugadores, después de las salidas de Serrano, Ariel y Ismo de Siciolis. Con Babacar se completa una delantera que Juanjo encuentra muy equilibrada. Nos faltaba alguien que fuera del área, siendo nueve, nos diese alternativas, nos diese espacios, nos diese potencia física y eso Babacar nos lo va a dar claramente y esperemos que explote con nosotros. El otro refuerzo es Marcos Gullón, centrocampista curtido en la escuela del Villarreal, caracterizada por el orden táctico y mucho toque. Marcos aporta una buena salida del balón y puede reforzar a Diop, sobre todo si Colsa continúa con sus problemas de tobillo. Incorporamos a un chico con presente y con futuro, incorporamos a un chico con mucha hambre, con muchas ganas, implicado, eso es muy bueno para las señas de identidad de nuestro vestuario. Y además es el primer jugador que hacemos ya con contrato más allá del 30 de junio, con lo cual también habla de cierta planificación de futuro. Gullón no contaba para la primera plantilla del Villarreal, así que ha encontrado muy atractiva la oferta del Racing, que ya se había interesado por el enverano. Llega por lo que queda de temporada y la próxima, con opción de prolongar una campaña más. El Racing, como se puede apreciar, en Primera División es un histórico y ya estando aquí se nota que este equipo ha hecho cosas grandes en Primera División, incluso en Europa. Y yo creo que es un buen club para comenzar en Primera División. El nuevo 21 del Racing también ha militado como internacional en las categorías inferiores, ganando en 2009 el oro en los Juegos Mediterráneos.